El ex candidato a la gobernación del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, aseguró que el Consejo Nacional Electoral forjó las actas electorales para proclamar al gobernador a su adversario, Justo Noguera. De que el gobernador electo del Estado Bolívar es Andrés Velázquez. ¿En qué sustentamos esto? Lo sustentamos en lo explicado, en lo presentado, en los resultados hechos públicos por el propio Consejo Nacional Electoral, que luego señaló que por falta de 53 actas no podían dar una adjudicación completa para Andrés Velázquez.